Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a decir especial 200 suscriptores Mentira, especial 200 videos Muy bien, he arribado a los 200 videos ¿Cómo? Tan rápido Así soy yo, tan rápido Y bueno, antes de despedirme voy a saludar a Dim Que estás viendo este video, te saludo No de verdad, te saludo Y bueno, eso ha sido todo, suscríbete, comparte, comente, diciendo especial 200 videos Así no tan rápido, sí, así no tan rápido Y bueno, pues es esto, adiós, suscríbete, manda una like, comparte, comente, bla 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 Y bueno, adiós ¡Gracias!